¿Cómo ha sido esta primera experiencia aquí en Tarancón? Hombre, algo positiva, lo único que también comerciales y gente de contactos para distribución en grandes superficies, pues no ha habido mucha. Ha sido cliente final, pero es bueno también que te conozcan. Rocinante, me decíais que sois uno de los primeros... El uno no, somos el primero. El primer exportador. A nivel internacional somos el primer exportador de queso español y manchego sobre todo. Nosotros estamos expuestos sobre todo en 56 países, ahora mismo, incluido América en Walmart. ¿Y cómo se consigue ser el primero? Costar 22 años, ser un poquito, ser los primeros, exactamente. Coger sin saber idiomas, coger un maletín y plantarse en Holanda, en Alemania o en Inglaterra. ¿Y les gustan por ahí fuera los quesos manchegos? Muchísimo, es lo mejor. Para ellos pasa que les gustan de mi acción de origen, manchego, manchego. Porque en queso normal de oveja y tal hay mucho, hay mucha variedad. Pero manchegos, manchegos, hay pocos fabricantes. Es lo importante. Ellos quieren siempre la dimensión de origen. Tanto manchega, también pueden buscar Irizazabal, pueden buscar Zamorano, pueden buscar Tetilla, Don Simón. Tenemos grandes quesos en España. Y lo que tenemos que hacer es potenciarlos.